El COVID-19 nos envió a todos a casa y la convirtió en el centro de operaciones laborales porque la implementación del teletrabajo ha permitido a que las empresas, para quienes están vinculados, el trabajo independiente o freelance, mantenga su dinámica. Las oficinas cambiaron obligatoriamente, el computador y los documentos comparten escenario con las tazas de café, platos y hasta juguetes, lo que solía ser un espacio muy serio, se ve ahora como un lugar menos formal y más familiar. Pero en ese escenario ideal no todo lo que brilla es oro, porque aunque parezca tener ventajas, también tiene aspectos desagradables. Y aquí en Colombia.com te vamos a mostrar algunos de ellos. Primero, no todos pueden trabajar desde casa. Existen labores que necesitan de asistencia o presencia obligatoria. Un técnico, un operario, un obrero o un conductor no pueden realizar su trabajo frente a una pantalla de computador. 2. El teletrabajo exige disciplina. Los empleadores exigen el mismo número de horas para trabajar en casa, como en la oficina, y ese ambiente relajado de la vivienda puede ser un obstáculo para realizar adecuadamente la labor, porque las distracciones de todo tipo impiden la concentración y el cumplimiento convenido. Aunque estemos en casa, también debemos cumplir con horarios y muchas veces estos se prolongan por orden de superiores o porque no contamos con disciplina. Entonces lo que debíamos hacer en el día, terminamos haciéndolo hasta altas horas de la noche. 3. Tu teléfono y WhatsApp suenan más que nunca. Como no tienes a tu jefe en frente o con su oficina cerca, él no tiene reparos en llamarte o escribirte sin piedad las veces que sean necesarias, y ese tipo de presión y acoso es molesto porque no te permite trabajar con tranquilidad y no beneficia los resultados de tu labor. 4. Desincentiva el trabajo en grupo. Se pierde la capacidad de trabajar en grupo y de tomar decisiones de la misma forma, y muchas veces terminamos siendo solo ejecutores de una obra y no los líderes que se necesitan. Optamos por hacer lo que se nos pide sin objeciones, o hacer todo según nuestra propia voluntad sin interesarnos en otras opiniones. 5. Dependemos de los medios y del suministro de Internet. Al estar frente a la pantalla, nos sumergimos en la Internet y nuestras únicas fuentes de consulta están allí. Además, dependemos del servicio de Internet que en ocasiones puede presentar fallas e interrupciones, especialmente cuando su demanda es alta, porque muchas personas también lo están utilizando. Como ves, el teletrabajo no es perfecto. Aunque en estos días sea la solución para mantener a las empresas funcionando en medio de esta cuarentena que a muchos parece desesperar, si estás trabajando desde casa, mucho ánimo y disciplina. Cumplirás con tu trabajo y te sobrará tiempo para disfrutar en familia o para tomarte un merecido descanso.